11 de la mañana, 48 minutos, buenos días a todos los seguidores del periódico La Nación. Hoy vinimos a la Comuna 6 a visitar a María José, es una niña de 14 años que ya muy pronto va a cumplir sus 15 añitos y pues estamos en compañía de su mamá y de un compañero, un conocido que pues quiere recaudar fondos para poder celebrarle los 15 años a María José. Ok, principalmente vamos a hablar con la señora Lady Joana, que ella pues nos va a contar cuál es la discapacidad de María José y pues cómo se va a celebrar estos 15 años. Buenos días y bienvenida a esta transmisión. Buenos días, mi nombre es Lady Joana Ricaute, soy la madre de María José de Piamba, mi hija pues ella tiene parálisis cerebral espástica distónica. Ella lo que le ocasionó eso fue pues que me la dejaron pasar de nacer y tuvo hipóxia neonatal. Bueno, ¿cómo ha sido la crianza de María José? Porque ella es muy entendida. Ella es muy entendida, a mí me ha tocado 24-7 con ella porque pues como la ven ella no camina, ella tiene movimientos involuntarios y pues en la cuestión de lo de escolarizar, a mí me ha tocado irme con ella a estarme allá en la aula de clase, yo soy las manos de mi hija y pues a mí es la que me toca hacer todo lo que me toca hacerle a ella, digamos de bañarla, vestirla, llevarla al baño, todo me corresponde a mí. ¿Y frente a quién mantiene la casa, a qué se dedica su esposo? Mi esposo, él trabaja en construcción, él es el que trae el sustento a la casa y pues lo básico, porque usted sabe que un constructor no es que gane mucho, entonces pues ahí humildemente la llevamos. Cuando cumple 15 María José, ella cumple el 16 de junio, cumple los 15 años. Ya casito María José, ¿estás contenta? Sí, estoy muy contenta. Te van a celebrar los 15 años, ¿estás feliz? Sí, sí. Bueno, ella se pone así porque pues hace parte de la emoción de cómo ella la expresa. Sí. Por el tema, perdón, yo me paso por acá, por el tema de la celebración de los 15 años, pues entendiendo que María José proviene de una familia que es humilde, se están buscando recursos para poder celebrarle lo más bonito que sea posible, pues los 15 años a esta niña y por eso estamos con el señor Osorio, quien nos va a hablar un poco de esas actividades que se están haciendo para recaudar fondos. Buenos días. Muy buenos días, soy el patrullero Fabio Osorio, soy patrullero, llevo 12 años en la policía, me gustan mucho las horas sociales, ahorita estoy recogiendo fondos, tocando puertas, estamos ahí con una amiga, Jamie Olaya, que también ella se me ofreció, me abrió las puertas, le agradezco a toda esa gente que me ha apoyado para celebrarle esos 15 años aquí a la niña que se quiere hacer en grande y es el sueño de ella, de ser unos 15 muy bonitos, estoy haciendo actividades como rifas, tapazos, entonces la idea es eso, de que nos apoyen. Les agradezco mucho a mis compañeros que también me han colaborado, a mi familia, a mis amigos, a todas esas personas, tocando puertas se puede lograr esa actividad con mucho cariño y mucho amor para la niña, entonces le agradezco mucho aquí a la compañera que nos saca tiempo para hacer esa actividad, le agradezco de todo corazón. Con gusto, señor Osorio, ahorita estamos rifando un pollo con gaseosa por 5 mil pesitos nada más, vea, eso es más barato que la carne de gato y le vamos a ayudar a María José. ¿A dónde podemos contactarnos para ser acreedores de un puesto para la rifa? Se pueden contactar a mi número, el 1-310-2949-197 y la cuenta de ahorros es ahorro a la mano, 1-310-2949-197, ahorro de Bancolombia. Bueno, frente a esta actividad, ¿qué otras hemos hecho y qué otras se proyectan? Estoy tocando muchas puertas con amistades, pues ahí en respecto, como lo acabé de mencionar anteriormente, tengo una amiga que ella tiene una fundación de PAN, que ella se me ha ofrecido también con sus amistades y ella está mirando para tocar también puertas, para hacerle una gran actividad, un gran cumpleaños aquí a la niña, porque se lo merece y deberíamos darle la oportunidad a todos esos niños discapacitados, que ella está contenta, ella está feliz por eso. Entonces, les pido de corazón que demos un granito de arena para darle ese sueño de ella, de sus 15 años, que sea lo más hermoso que tenga en su vida, un recuerdo hermoso. Bueno, frente a lo que acaba de decir, él también es la invitación para todos ustedes. Si usted tiene un vestido, si usted quiere donar de pronto comida, bebida, si de pronto conoce algún grupo de mariachis que quiera colaborar, pues aquí todo es bienvenido. La información usted también la puede obtener al número que el patrullero Osorio está brindando, pues para que el próximo 16 de junio, ¿se proyecta para ese día? Sí. Ah, el 17, se proyecta para el 17 la celebración del cumpleaños de María José, pues para que usted pueda participar. Si no puede, si le queda difícil, también puede donar mil, dos mil, quinientos pesitos, todo es apoyo para esta niña que de verdad tiene muchísimas ganas de celebrar ese cumpleaños, ¿cierto que sí? Un saludito, los saludo a todos. ¡Hola! Eso, hola a todos. Habla, 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 sin pena. No le hay pena, no le hay pena. Se emociona. Se le va al habla, es que por la misma condición que ella tiene, ella lo que emociona, se tensiona y se le va al habla. Bueno, ahí está la invitación, nosotros también vamos a ser parte de esa celebración de los 15 años de María José para mostrarles a ustedes cómo se viven esos 15 años que van a ser, mejor dicho, tirando la casa por la ventana, si Dios quiere, ¿cierto que sí? Sí, claro, eso es la idea de que tocando puertas llenamos un granito de arena, les agradezco mucho el apoyo a todas esas personas, de corazón vuelvo y repito, el número telefónico es 310-2949-197 y la cuenta de ahorros de Bancolombia es 1-310-2949-197, le agradezco de corazón, Dios y patria. Bueno, muchísimas gracias a ustedes que estaban sintonizados con nosotros y pues por supuesto que nos ayuden a compartir para que lleguemos a muchas más personas que quieran ayudar a celebrarle el cumpleaños a María José. Esta es la información que tenemos para ustedes, sigan ustedes conectados a través del periódico La Nación. Gracias.